Buenas tardes, el médico. Bienvenido, Pacho, le escucha el médico, Jaron Lozada, el médico Jaron Lozada. Doctor Lozada, un placer saludarle, ¿cómo le va? No queremos romper el protocolo que ustedes como directivos han dicho, que hasta la oficialidad, pero nos asalta la pregunta, ¿es posible o no lo de Dairo Moreno para el Cali? Perdón, perdón, te oigo lejísimos, Pachito, ¿no? Ahora, doctor Lozada, ¿ahora me escucha mejor? Un poquito, sí, sí, te oigo muy lejos, no entiendo por qué. Ya, doctor Lozada, voy a tratar de hablarle lo más duro posible. ¿Ustedes ven viables la posibilidad de que Dairo Moreno sea jugador del Cali este semestre o no? A ver, Pachito, eso lo tocamos ya en comité, ¿sí? Sí, queremos, tenemos la voluntad de que Dairo venga, ¿sí? Frente a los pedidos económicos, tanto de Bucaramanga como del jugador, estamos tratando de acercarnos, no podemos darle la cifra que ellos están pidiendo, estamos en negociación, y estamos tratando de conseguir unos dineros con unos patrocinios. Entonces, diría que hasta el momento tenemos un 50% conseguido, falta un 50% más, y en esta semana veremos si se puede conseguir, esa es la realidad. Ustedes sirven algo a favor, y es que tienen jugadores que eventualmente podrían interesar a Bucaramanga. ¿Eso se ha contemplado como parte de la negociación? En el momento no, que se haya tocado en Comiseno. Ya, ¿qué tan lejos está el tema? ¿El salario de Dairo o el acuerdo con Bucaramanga? No, yo creo que es la parte de la falta de dinero, que consigamos otro 50% más de patrocinio, nada más. ¿Y hay buena expectativa para eso o está difícil el tema? Pues hombre, hace dos días no teníamos nada, ya tenemos un 50% y tenemos hasta la otra semana. Ya, es decir, la llegada de Dairo al Deportivo Cali ya no depende de la voluntad de Bucaramanga ni del jugador, sino de que el Cali afore el dinero que le hace falta. Correcto, que podamos conseguir la cifra a la cual ya hemos acordado. Ah, es decir, ya hay un acuerdo entre las partes, faltas el dinero nada más. Correcto. Perfecto. Muchachos, el doctor Lozada los escucha y la noticia es, ya hay acuerdo entre Cali Bucaramanga y Cali jugador. Falta que el Cali afore el dinero, muchachos. Médico, con el saludo especial, ¿esa cifra de la rescisión es cercana a los 900 millones de pesos? No, un poco menos, un poco menos. ¿Pero no es 300 como se ha filtrado? No, 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 déjame que lo de la cifra lo maneje el presidente, pero no es tanto. Ok. Médico, Dairo, ustedes ya tuvieron un diálogo directamente con él, ¿él quiere jugar en el Cali? ¿Después de que le cerraron las puertas en diciembre? No, no es que se le hayan cerrado como tal, sino que, pues, tú sabes, por la situación económica que maneja el equipo, ¿no? Entonces, pues, justamente estamos haciendo el esfuerzo, tocando puertas, pero siempre Dairo ha sido bienvenido. Sabemos de su calidad futbolística y lo acaba de demostrar el Bucaramanga. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es el esfuerzo de conseguirle dinero. Ahora, si estuviéramos aboyantes, ya lo hubiéramos cerrado hace rato. Hay algo positivo, doctor Lozada, y lo sabe usted que ya es veterano de mil guerras, que si ayer no había nada y hoy hay un 50%, es que las cosas se pueden llegar a dar de aquí a lunes o martes, conseguirse el otro 50% y que Dairo esté en el Cali. Correcto, correcto, esa es la realidad. ¿Médico, se está manejando la misma figura como cuando llegó Teófilo, llegó Harold Preciado, un patrocinador? Más o menos la misma figura, eso es, con un patrocinador y, bueno, esperando, pues, que lo podamos conseguir para tener un goleador en el equipo. ¿Qué empresa, doctor? No, no te doy detalles porque todavía no se ha cristalizado. Cuando se cristaliza te doy nombre y cifra exacta. Muy bien. Doctor Lozada, ¿usted es optimista en el tema? Sí, yo soy optimista, como te digo, hace dos días no había nada, ¿sí? Y la gente que todas se mueven alrededor del Cali, pues, tiene muy buenas relaciones, muy buenos contactos dentro de la parte comercial. Pues, esperemos a que se dé. Claro. Bueno, es una buena noticia. El hincha del Deportivo Cali, el aficionado del Deportivo Cali, comienza a ilusionarse. Ahora, Dairo ha cambiado de actitud de una manera impresionante. ¿Se haría con él un contrato especial de comportamiento y demás? Claro, en su momento del contrato se harán unas cláusulas, ¿no? Yo confío, primero, en la calidad futbolística de Dairo. Ya Dairo es un hombre maduro. Ya es un hombre de 36, 37 años. Entonces, tiene que aprovechar los últimos años que le quedan y demostrarle a la juventud y a demostrarle a los canteranos que van a estar en el Cali porque se ha ganado su puesto y espero de que nos cumpla. No dudo jamás. Pues, una línea de comportamiento indebida de Dairo a esta edad. Por eso damos el voto de confianza y estamos haciendo el esfuerzo. ¿Con quiénes están compitiendo ustedes por el tema, Dairo? Bueno, ¿les han dicho que hay otro equipo interesado en Dairo? No, no nos han dicho nada. ¿Le han dado la prioridad al Cali? Sí, sí, sí. Sí, sí, así es. Bueno, Pacho, yo tengo... Médico, ¿ustedes con quién hicieron ese principio de acuerdo de cifra? ¿Solamente con el jugador? ¿O ya se acordó todo el tema salarial y el tema de la recesión y demás de plata con el Bucaramanga? Se está hablando con el jugador y con el empresario. Perfecto. O sea, Álvaro Muñoz Castro, doctor Rosada, ¿no? Sí, correcto. Como lo tenemos en línea, aprovecho para preguntarle, ¿qué hay de Buletich? Al fin, ¿qué pasó con el jugador? ¿Se queda? ¿Pudieron arreglar su salida? ¿Cómo va el tema, médico? No, con Buletich la idea es incluso apoyarlo en el sentido de conseguir otro equipo. Hablamos con el Turba, con el Pereira. Él no ha estado de acuerdo con esos equipos. Él quiere demostrar su capacidad en el Deportivo Cali, ¿sí? Y se está en conversaciones con él, ¿no? Y el técnico también está hablando con el jugador y ya se tomará una decisión, yo creo que en esta semana, ¿no? Creo que ha quedado claro, ¿no, Pacho? ¿Algún entorno interrogante? O despedimos al médico, que incluso está un almuerzo e interrumpió el almuerzo por saludarnos. No, yo creo que ha quedado muy claro. Yo creo que lo que nos está diciendo el integrante del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali es muy claro. Bueno, atención que la noticia es, ya hay acuerdo entre Bucaramanga, el jugador y el Cali, para que Daíro Moreno sea jugador del Cali. Y lo único que hace falta es esa parte económica que el Cali internamente está buscando apalancar para cumplir entonces con el tema. ¿Es así, doctor Lozada? ¿Así lo entregamos como noticia? Esa es la noticia, correcto. Esa es la noticia. Sí, que ya hay el 50%, Pacho, del billete de que piden por Daíro. Igual es una buena noticia. Claro, Pacho. Para el Cali es una excelente noticia saber que contarían con Daíro y ya tienen la mitad de lo acordado con Bucaramanga, falta el otro 50%. Yo creo que no va a haber problema conociendo la gestión que vienen haciendo allá. Así que, pues, se hacen a un jugador con un acondicionamiento especial en su contrato. No, pero enhorabuena por lo de Daíro cuando se oficialice. Bueno, de mi parte yo no tengo ninguna otra pregunta, muchachos. Adelante. Médico, muchas gracias. Muy amable. No, con mucho gusto. Siempre a sus órdenes.